presente en el calendario desde 2008 el gp de singapur se convirtió en una pista tradicional del campeonato de fórmula 1 desde aquel lejano crash gate por el que quedó marcado en sus inicios este callejero asiático pasó a hacer la pesadilla de maxartappen en los últimos años y para el próximo fin de semana plantea un escenario abierto entre el envión de mclaren la recuperación de ferrari en estabilidad de red bull y la incógnita para mercedes así como también una nueva oportunidad de destacarse para el argentino franco cola pinto en este vídeo de grande premio en español repasamos la previa del paso de la fórmula 1 por el circuito callejero de marina bay bienvenidos después de su aventura por acerbaixán la fórmula 1 se traslada hacia el sudeste asiático para enfrentar el difícil callejero de singapur donde se conjugan el calor la humedad y un trazado oxigente que no permite errores al igual que durante el fin de semana pasado en macú la presencia de los muros que bordea la pista será una clave importantísima a tener en cuenta por los pilotos porque la diferencia entre la gloria o la desazón será de apenas unos escasos centímetros para la disputa en marina bay el piloto que llega en su mejor momento es sin dudas oscar piastri en acerbaixán el australiano ganó una verdadera exhibición de templanza y frialdad aguantando por 30 vueltas la presión de charles clark esto sin dudas marca una situación compleja para mclaren que ya expresó que la prioridad en el equipo la tiene leandro norris y tiene 254 puntos contra 222 del australiano frente a los 313 del líder verstappen sin embargo con un último triunfo en el gp de españa el tricampeón no gana hace siete carreras y el panorama indica que la racha negativa puede seguir por un lado es manifiesta la incomodidad que muestra el neerlandés cuando corre singapur una pista donde nunca pudo ganar hacer la pole ni siquiera registrar una vuelta rápida y si se suma el declive de rendimiento de red bull parece claro que este no es el escenario adecuado por un resurgimiento de verstappen enfrente mclaren tendrá que definir una estrategia que implique priorizar a norris a pesar de sus errores en las últimas carreras y cómo lidiar con un piastri que se muestra más veloz y consistente que su compañero a pesar de tener menos chances de lograr un campeonato a su vez otro equipo que puede dar el golpe en singapur es ferrari que venció en este circuito en 2023 y fue la única escudería que pudo arrebatarle un triunfo a red bull en la pasada temporada con una sf 24 que muestra un mejor ritmo con respecto a su antecesora en base a una exitosa administración de los neumáticos habrá que ver si esta virtud también se puede aprovechar en las altas temperaturas que habrá en marina bay por otro lado una carta a favor que tendrá ferrari será la posibilidad de imponerse gracias a su velocidad por medio de una buena clasificación ante los pocos lugares sobrepaso que ofrece la pista en lo referente a mercedes que parece menos competitivo desde que finalizó el receso de mitad de temporada la expectativa es mejorar el nivel que tuvo en bacú donde alcanzó un podio con jos rossel a raíz del accidente en las últimas vueltas entre carlos sainz y sergio pérez pero que evidenció nuevamente que no cuenta con el nivel para llegar a la victoria las altas temperaturas pueden ser un factor clave para las flechas de plata de acuerdo a cómo incidan en el rendimiento del w15 pueden posibilitar que controlen el desgaste de neumáticos y tornarse un equipo con apariciones de singapur o bien que sufran con el ritmo y que esté lejos de los primeros puestos frango colapinto por su parte enfrenta su tercer desafío en la máxima categoría después de su debut con williams en el gp italia y luego de haber sido décimo segundo en monza y octavo en bacú el argentino tendrá que lidiar con uno de los circuitos que exige más físicamente al piloto sobre todo en la segunda mitad de la competencia tanto por el clima como también por las características de la pista que cuenta con algunos baches y este año con cuatro zonas de drs el auto de williams mientras tanto dispondrá de una nueva actualización destinada a mejorar el comportamiento aerodinámico y reducir el peso de los autos esto se traduce a un mejor rendimiento a las curvas con una mejor tracción en las salidas y también un menor desgaste de neumáticos al cargar menos kilos como antecedente los últimos desarrollos que williams puso en pista en el gp de países bajos en agosto dieron un resultado sobre todo en macú donde la escudería británica logró sumar 10 puntos con el ex albon y cola pinto un trabajo muy meritorio por parte de la escudería de group en un año en donde las actualizaciones a nivel general no siempre funcionaron ya que incluso equipos como ferrari y red bull tuvieron que deshacer sus evoluciones porque llegaron a empeorar el rendimiento de sus autos con esta perspectiva el gp de singapur aparece con maclaren y ferrari como candidatos y con red bull y mercedes un paso más atrás a la espera de alguna oportunidad de obtener un buen resultado cola pinto mientras tanto tendrá la chance inmejorable para demostrar que puede ser en fórmula 1 más allá de 2024 en momentos en que sauber define su segundo piloto entre el argentino y el brasileño gabriel bortolet si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español soy esteban nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido un abrazo